hola amigos bienvenidos a otro vídeo de máquinas tragamonedas o cascadas de que hoy voy a cambiar mi voz porque dice que hubo un comentario que dice que no le gustó a mi voz así que vamos a ver si ésta sí le gusta aquí vemos al compañero que le está echando rápidamente tenemos mi juego me llamó la atención del compañero porque le está echando bastante y ya tiene la máquina repleta creí que iba a caer de 50 más bien creo que va a caer ese de 50 pero vamos a ver en lo que le echa yo tengo mi propio billetito por aquí es el que yo estoy esperando el de a 50 y si cae el de a 100 pues mejor verdad así que vamos a echarle le echamos ahí una no empuja nada acá y arriba sirve para que se acumulen ahí se van acomodando le echamos otra cayeron dos pero cayeron arriba entonces no pasa nada a ese fue un tiro doble que nos avienta otras dos monedas que nos avienta tres monedas que nos avienta y una cascada amigos una cascada para mover el de a 100 pero al parecer ni lo movió no da señales de vida amigos vamos a ver queremos vámonos por la derecha ya que queremos que caiga ese de 50 amigos me dicen si esta voz si les gusta o sigo con la normal a ver vamos a ver aquí ya va ganando el señor ella va a ganar ya va ganar pero bueno vamos a ver nosotros le echamos ahí un tiro a la de a peso y no cae nada no cae nada de por sí esta máquina es lenta en la que tiene la rápida a nuestra es más lenta y le echamos un tiro doble que sólo empuja una moneda y ahí solamente acomoda se acomodan para que sigan bajando vamos a ver vamos a ver qué hace ésta se caen dos monedas y nada apenas mueve el de a 50 vamos a echarle otro tiro vamos a ver qué hace hasta abajo que hay una cascada y empuja más cambio y también moviendo a 50 amigos así que vamos a estar pendientes ya que ese creo que está a punto de caer le falta otros empujes pero creo que si no lo vamos a ganar amigos vamos a ver entonces le seguimos echando le echamos otra moneda vamos a esperar a que se acomode esto y le volvemos a echar ahora no se fue para la izquierda amigos pero si tiró algunas vamos a ver ahí ya están juntando ya están a punto de caer vamos a ver qué pasa amigos me cayó una cayeron dos si hacen una pequeña cascada vamos a ver qué hace ese solamente nos empuja un poco más el de 50 vamos a echarle otra a ver qué pasa vamos a ver cómo va el acompañe no ya está a punto de sacarlo muy bien ojalá que se lo gane ya a mí me da gusto cuando ganan la verdad ojalá que todos ganemos amigos que todos ganen aquí en estas maquinitas me da gusto a ver vamos a ver y no hace nada yo he visto mucha gente que pasa del trabajo y se lleva algo mínimo para el pasaje si saca entonces amigos vamos a ver le echamos otra y solamente empujó para acomodarlas el de 50 está casi en la orilla amigos vamos a ver lo siento que es nuestro siento que va a ser nuestro pero veamos ahí de a peso sigue empujando y acomodando las monedas para que caigan ahí van ya cayeron dos otras dos sin cayendo y sólo empujón monedas pero no cayó ninguna probablemente en el siguiente tiro caiga vamos a ver ahí cayeron tres por sí solas se cayó en otras dos y también estaría bien tirar ese de 50 amigos vamos a ver hasta abajo cayeron y apenas dio señales de vida al de asiene amigos apenas dio señales de vida vamos a seguir le echando vamos a ver si cae y ahí tiró unas cuatro monedas que sólo sirven para hacer el montoncito ahí vamos a ver tiramos otra sólo sirve para que se acomode y esa se nos fue hacia la izquierda ahí ya tiran dos se cayeron otras dos y ahí se hizo una avalancha amigos una cascada que no se acaba por acomodar ahí otra vez y movió al de a 50 si cada vez lo tenemos más cerca poco a poquito niños poco a poquito y ese de 50 va a ser nuestro entonces le volvemos a echar vamos a ver esperamos esperamos ahora ahí está ahí tiró tres monedotas que no hicieron nada se cayó una mismo que tiró una pequeña avalancha de tres y nada nada más ese de 20 que está ahí en el tercer escalón se sigue viniendo y acercando ahí tenemos unas cuantas monedas que pues van a caer para para darnos cambio y seguir echando recuerden amigos que este vídeo va a ser de no sé dos o tres partes entonces pues voy a estar subiendo ahí para que los vayan checando amigos gracias por el apoyo gracias por suscribirse amigos aquí estamos a la orden y le vamos a seguir echando y vamos a seguir subiendo los vídeos como no ojalá que ya pronto ganemos porque ahora sí la llevamos de perder amigos van a ver cómo la suerte cambia de un momento a otro entonces vamos a echarle gracias por sus like gracias por suscripciones de verdad les agradezco amigos si no estás suscrito suscríbete no te cuesta nada y apoyas demasiado de verdad amigos gracias a los que nos apoyan vamos a ver ya estamos por finalizar esta parte vamos a ver la segunda parte la voy a estar subiendo entre hoy y mañana amigos vamos mientras le echamos otro de nuestras moneditas de aquí y ya vamos a ver echamos otra vez que hace ojalá que nos empuje más el de a 50 por lo menos que lo ponga más a la orilla amigos ojalá que estamos si les haya gustado amigos nos vemos en la segunda parte vamos